Los monjes, los monjes del castillo, no, de la abadía, de la abadía, recibieron contentos la llegada del obispo. Y ahora, ya que estoy, voy a intentar meter todos los complementos que pueda. Ayer, por la tarde, en la puerta, no, esta es toda entera, voy a meter todos los complementos que pueda. Con cortesía, con el abad mayor, ¿cuáles me quedan? De instrumento aquí no tiene mucho sentido. El jefe de la abadía, un abad, es el que está en una abadía. Son monjes. Con el abad mayor, ¿cuál me queda? El de lugar, de tiempo, de modo, de compañía, de negación y de afirmación. No tiene mucho sentido. ¿Cuál más me queda? De instrumento, no tiene mucho sentido. Bueno, esta la vamos a dejar ahí. Además, todos los complementos no pueden ser porque es un verbo normal, ¿no? Un verbo... No, el copulativo también puede llevar muchos, ¿eh? No te creas. Este es el verbo. El sujeto es los monjes de la abadía. ¿Por qué? Porque si cambio recibieron y lo pongo en singular, recibió sería el monje. Lo que, como el sujeto, tiene que concordar con el verbo en género y número, los monjes de la abadía. Sintagma preposicional, complemento del nombre. ¿De qué nombre? De monjes. Recibieron contentos, sintagma, Adjetival, complemento predicativo. ¿Por qué? No, ¿por qué? Esto es para los nenes. ¿Por qué es complemento predicativo? Porque habla del sujeto. Si en vez de ser los monjes fueran las monjas, pondría contentas. La llegada del obispo. Es un sintagma nominal con un sintagma preposicional dentro. El sintagma preposicional es un complemento del nombre, de la llegada. Podría ser la llegada del millonario, pero no, es del obispo. ¿Y qué función tiene la llegada del obispo? La recibieron, o lo recibieron al obispo. Ayer, por la tarde, para mí es todo un sintagma adverbial, que tiene un núcleo que es ayer, y por la tarde, sería un sintagma preposicional complemento del adverbio. Identifica ayer, si fue por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada, y esto es complemento circunstancial de tiempo. En la puerta, sintagma preposicional complemento circunstancial de lugar. Con cortesía, sintagma preposicional, ¿qué función tiene esto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo lo recibieron? Con cortesía. Con el abad mayor. De compañía. De compañía. Muy bien. Hazme compañía. Fasi, fácil. Larga. El ordenador.